¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio más de mi vida como arqueólogo Vamos a ver si llegamos al tercer boss, ¿vale? No me he puesto ningún mod de... Lo diré, de autoclick, ¿vale? No he bajado ningún programa para hacer autoclicks, nada Voy a las primeras fases, dejo el click pulsado Los primeros enemigos son fáciles, no tengo ningún problema Y creo que los del segundo nivel también serán un poco fáciles Los del tercero ya sí que me tocará un poquito spamear el click Pero no pasa nada, voy a llegar con el dedo descansado Rueda la fortuna, pierda los objetos que no están equipados Ganas tres objetos al azar, tres presentes de rareza Vale, enfrenta... Podemos hacer esto de una vez Pero creo que es un problema, ¿no? Hacer esto de golpe Porque no voy na' fed, hijo de yo El próximo enemigo tiene doble vida y atacará... Vale, soltará un objeto legendario Venga Bueno, tanqueado, ¿no? Vamos a ponernos esto, esto por aquí, esto por allá Esto por allá, esto por allá Esto por allá, esto por allá ¡Eh! Esto es mejor Autofusión Y ya estaría, ¿no? Y le vamos a poner todo... Le ponemos toda la fuerza otra vez Sí, ¿no? Y habilidades, lo mismo el veneno Gente, el veneno Escúchame, el veneno es lo mejor Tenemos desarrollados un montón de cosas Tenemos mucha más vida Por el buffo del boss, creo que fue Que nos daba 15 de vida máxima, creo Y... A ver cuán lejos llegamos También tenemos más experiencia ¿Cuánto era? ¿Un 5% más? ¿O un 15? No me acuerdo Que también era una de las mejoras Estaba pensando en poner a grabar a partir del segundo mundo Pero dije, bueno, igual la gente quiere verlo desde un comienzo No pasa nada, ¿sabes? Me gustaría llegar al tercer boss Me gustaría mucho No os voy a engañar Me gustaría mucho llegar al tercer boss Estudios Pólvora Artefacto y joya Vale, esas no están desarrolladas todavía, ¿eh? Posiblemente también haya alguna mejora más adelante Que nos aumente la probabilidad de conseguir cartas del tarot, ¿verdad? Vale, puntos 30 máximo de energía 0,5 Podríamos ponernos esto para activar más rápido las habilidades, tío Hace que el veneno es muy top, tío El veneno es muy top El veneno se estaquea y hace mucho daño Eficiencia, regeneración Vampirismo En los poderes Es muy top, chicos Es muy top esto, ¿eh? Pero creo que me da alguna room fuera de cámara Para probar las otras ramas Que no las he probado todavía La energía y la de autoclicks y críticos Es que pego, ¿eh? Vamos, que sí pego Estoy rotito, papá Vale, level up Luego me equipo cosas Bueno, tanqueas, ¿no? Que sí, que sí Que te combinas Ahí está todo guapo Que sí Vale 41 de vida, ¿eh? ¡Api, pi, 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 pi! Vale, aquí es para mí no el click, ¿eh? ¿Esas botas? Bueno, 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 bueno Estamos a punto del boss ya Llevamos cinco minutos Bien Me guardé esto para el boss, ¿vale? Estos son 15 autoclicks Durante 10 segundos Uy, como menta la vida Tienen 70 de vida hace un minuto Ahora tienen ciento y pico No ha salido carta del tarot Qué pena Qué rápido subo de nivel, ¿no? No me quitan ni uno de daño Es más lo que me regeno Que lo que me quitan Último bicho Carta del tarot Dame una carta del tarot ¡Ah, puerco! Vale, Mr. Toad Buen combate ¿Qué me das? No tiene ninguna de estas Vale Cuando matas un enemigo Los artefactos se activan dos veces ¡Artefactos! Los artefactos Son estos Estos artefactos Dice Se te cura entero Te da energía Y te regenera todos los cooldowns Al principio de un boss Ganas cuatro daños de click Cada vez que mates a un boss El arte de la guerra no es malo Pero me gustaría probar esto No sé si estos son artefactos No sé si estos son artefactos No son los artefactos, ¿verdad? Buah, qué porquería No son los artefactos, chicos Los artefactos Los artefactos son estos Supongo Aquí me empiezan a hacer daño, ¿eh? Habilidad Que no le he dado, tío Tenemos cinco puntos Daño al veneno Vale, voy a hacer click Más o menos rapidillo, ¿eh? Ah, sí, no me duele No me molesta ¡Eh! Talot Eso está muy bien Dos puntos de habilidad Ah, de star es muy bueno, tío Diez puntos son un montón de niveles Diez a todos, ¿sabes? Joder, se ha combinado aquí mil cosas Voy a ponerme esto No me gusta que el contador siga avanzando Entre fase y fase O sea, entre enemigo y enemigo ¿Veis? Sigue contando Yo creo que debería pararse Y contar cuando estás delante del enemigo Mi opinión Puedo estar equivocado, ¿eh? Bien, level up Lo mismo aquí Cartas del tarot, por favor Mímicos O algo así Me encantaría desarrollar al mímico, tío Son dos mil ¿Qué te dará el mímico? Tengo que jugar más fuera de cámara, ¿eh? Para avanzar un poco más Sobre todo para sacar al mímico Por eso, tenemos una resurrección, ¿verdad? Sí Carta del tarot No 15 destreza Un legendario del siguiente enemigo No Me lleva la destreza Level up Ojo, un épico ¿Veis? Se pierde mucho tiempo Entre enemigo y enemigo, no tiene sentido Otra carta del tarot, que maravilla The hanged woman Ya no es the hanged man Pieres todo tu oro y ganas Lo ganas de vuelta El doble, después de matar al siguiente boss Venga, voy a matar al boss, o sea que, sí Mataremos al boss, así que sí Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bien Bien Bueno, bien Pierdo un poco de daño, pero está bien Vale Vale Bien Level up Igual esto es mejor, eh La activación del veneno O sea, que se aplique el veneno más deprisa Más que el daño Puede que sea mejor ese Ay Ay Ok Lo siguiente era stack, ¿verdad? Bueno, los dos son muy buenos Voy a darle de ambos Ese colgante me da un montón de todo, tío Vale, estamos a punto del boss, ¿eh? No era difícil este boss Stacks de veneno es lo mejor Es que el veneno quita muchísimo, tío Lo que tanquean, ¿eh? Pues esto ha sido una mierda Espero que me salga un tarot de estas que te permitía rolear La última reliquia Antes del boss Dámelo, por favor Dame un tarot De mierda a mí, ¿no? Vale, Big Mama, ¿qué tal? ¡Qué paliza! Nuevas también, ¿eh? Me da yo inestable Cuando tu vida cae por debajo del 20% Golpeas al enemigo por 100 El daño de tu click Randomiza todos tus artefactos Este incluido Ah, vale Tus artefactos se activan doble O sea Los artefactos de cuando matas a un enemigo Mira, ganas un espíritu de hielo Que rebota por la pantalla Y dañando al enemigo por 10 de tu daño de click Y un 15% de probabilidad de congelarlo Me mola este y me mola este, ¿eh? Es que 100 de tu daño de click Es una locura, ¿eh? Pero es solamente un hit Vamos a pillar este Me han dado un logro, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, el espíritu Me han dado un logro Class, no sé qué Vale, empieza lo complicado Aquí sí que tengo que hacer clicks, ¿eh? A ver, inventario Bueno Congelado Eh, research completo Y me han dado un gorrito Vale, se han juntado cosas Aquí sí que tengo que hacer click, ¿eh? Bueno, voy a subir de nivel ahora Con el siguiente subo de nivel Puedo permitirme pegarle despacio Congelado Level up Otro stack de veneno ¿Cuánto le pego si se lo dejo pulsado? Hostia, todo lo que me quitan No es lo que pego yo Es lo que me quitan a mí Empieza a costar, ¿eh? Porque he perdido He perdido mucha vida, ¿no? Me ha bajado de 50 Tenía 50 y pico de vida, creo Un momento Tenía como 50 y pico de vida, ¿no? La he perdido, pues De alguna forma Vale, autoclicks Bien Bien ¡Pou! Súper bastante pocha, ¿eh? Los artefactos son bastante pochetes Pero bueno, hemos aprendido por las malas Que estos son los artefactos Igual vosotros ya lo sabíais Y seguramente yo también Pero no me acordaba Lo siento No estoy sufriendo mucho, ¿eh? No estoy sufriendo mucho De decir Me pegan de 3 Y me curo de casi 2 O sea que No está mal Ocho stacks de veneno, tío Seiscientos de dinero Bien Tus siguientes 10 enemigos No te darán daño 100 de oro 15 de fuerza 15 de fuerza El oro ya lo conseguiré No tengo prisa ¡Uff! Vaya gorrito, ¿no? Todo lo que me ha dado Vale ¡Sesenta de vida! He subido de 45 a 60 de vida ¡Qué locura! Voy a curarme Vale, bien A ver ese colgante Es que, tío Me sacan 5 niveles Los enemigos ¡Qué locura, ¿no? Pero no me hacen mucho daño Uy, estos se hacen daño, ¿no? Bueno, 4 8000 de vida, tío Pocito polar Autoclicks Vale, creo que tienen 10 stacks de veneno Ahora, ¿no? 9 stacks Wow ¿Con esa espada? Pocha, ¿no? Estoy grabando Tengo audio Correcto Bien Reset complete Perfecto, tío Qué bien ¿Cuánto? Bien Otro research complete Perfecto, tío Es buenísimo Ir desarrollando A los enemigos Para tener más beneficios En la siguiente run Aunque, oye No estoy sufriendo mucho, ¿eh? Pensé que iba a sufrir más Bien Me sacan 6 niveles Daño de veneno Vale Uy, tenía 2 puntos por darle Vale Buah, qué rápido les bajo, tú Creo que llegamos Al voz de sobra, ¿eh? Congeladito ¿Cuánto año hace esto? Hace como 60 por tick Wow Se han combinado mil cosas aquí Eh Uy, esa capa, chaval Me la estaba perdiendo Bien Bien El autoclick a estas alturas Me vale por un enemigo Nada más Mira, se me ha acabado A ver si me hago una carta Al tarot Congelado Rerolea todo 15 destreza Rerolea Enfrentar al boss Ganar 10 de todo No, esto no puedo dárselo Ganar 10 de todo No puedo darle lo del oro Porque no estoy seguro Si voy a matar al boss ¿Sabes? Entonces, si no sé Si voy a matar al boss Mejor no la lío Y mire Voy a subir el nivel Justo antes del boss Tío Lo cual es maravilloso Perfecto Matemos a estos Con el poder Creo que podré tener El poder De nuevo El autoclick Antes del boss Perfecto Otro muerto Bien Y carta al tarot Qué maravilla Bien Con esto es más seguro El boss Ya está Los enemigos Tienen Hostia Los enemigos Hacen un 30% Más de daño Y tienen un 30% Más de vida Pero ganan un 30% Más de oro Nada Esto Matamos al boss Frozen slime Has venido a mí también ¡Eh! ¡Lol! No me ha dejado leer Buah Le reviento A ver Qué guapo, ¿no? Como ataca Me quita 5 Tenía que haberle dado Lo del oro Tío Eres inmune El primer hit Del enemigo En cada batalla Ganas 1% De daño Cada segundo Que pases en batalla Uh Ganas daño Por click Por cada vida Que pierdas Hasta un 50% Máximo Prefiero esto Creo, ¿no? Bueno, es que Segundos en batalla Estás ¿Cuántos? 5 segundos en batalla No tanto, ¿no? Esto es mejor Yo creo Hemos matado en slime Scorpio 12.000 de vida ¿Hola? ¿Cuánto me pegan? Me pegan 7 ¡Hostia! Como me calientan, ¿no? ¿Qué hostias me están dando? Una hiena Ah, me sacan casi 10 niveles Tío Por Dios Me sacan casi 10 niveles Tío Vale Al boss de esta zona Ya dudo bastante De llegar, ¿eh? Snake Buah, estaría genial Pueder desarrollar Algún enemigo, ¿eh? De esta zona Uno de 7 10 a todo Un mímico Triplica tu oro Luego lo pierdes Ah, no Triplica tu oro Luego mueres No, prefiero esto El mímico ¿Cuánto tiene? 38.000 Buah, le mato Le mato, le mato Por Dios ¡Uf! ¡Cuánto dinero, chaval! Vale, la bota es una mierda, tío Pero es que los mímicos Hay que sacarlos, ¿eh? Para poder hacer el estudio El mímico, tío Me pegan de 5 No es mucho, ¿eh? Único yo No es que haga yo mucho daño Tampoco, ¿eh? Esto es bueno, ¿no? Inteligencia Autoclicks Porque no puedo activar la vasija Ahora Bien Subida de nivel Y una cartita del tarot Pienes tu último artefacto Luego descubres uno bueno Uno nuevo No, porque me quitaría este Que es bueno, tío Vamos al... No, al boss No voy a ir Bien ¿Me acaba de subir a 90 de vida? ¿Por qué me ha subido la vida hasta 90? Wow 100 de vida Ha sido esto, ¿no? Wow Tengo muchísima, muchísima vida Me curo 3,2 Y me pegan de 5 Wow Pues aguanto muchísimo, ¿eh? Voy a aguantar muchísimo Con toda la vida que tengo ahora Voy a desarrollar nuevas Nuevas de estas Seguro, 100% Perfecto Mil de oro, ¿eh? Perfecto 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 Momento Habilidades, tío Ah, a ver Más una resistencia al daño Wow Tu buffo de Zoologist Se queda hacer como un segundo más 1% de probabilidad de cada click De inmediatamente aplicar veneno Hostia, daño de veneno Wow Research complete Vale Ah, me faltó que dar 15 rangos Vale, pues aquí Me pega de 8, ¿eh? The fuck ¿Hay algo nuevo? Nada bueno Lo que me cuesta avanzar, ¿eh? Bien Research complete también Otro research Maravilla, tío ¿Qué es esto? ¿El boss va a ser una momia o qué? Guardia real Guardia de la momia, perdón Me he pegado de 8, tío Me calientan, ¿eh? Un buitre Un buitre Bien Voy bastante fuerte, ¿no? Voy muy fuerte O sea, voy fuerte de aguante Pero de daño Me está costando No creo que mate al boss, ¿verdad? Bueno, quién sabe ¿Esto qué hacía? Ah, es verdad Ganabas daño Por cada porcentaje de vida Que pierdes Porquería blanco ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? Automáticamente Automáticamente Se ha investigado Un mimico 65.000 What? Me pega de 2 Ah, me pega menos de lo que me curo Nada Voy tranquilito, ¿vale? Lo dejo pulsado Me pega menos de lo que me curo Mimicos faltan 3 de 7 Tranquilito Sosegado De relajado Maravilloso, ¿no? Joder, qué malo, tío Voy a llegar al otro boss Giza, Egipto Lo que no sé es subir de nivel antes del boss Creo que no, ¿eh? Lo cual me preocupa un poco No, no subiré de nivel antes del boss Lo cual es una putada Bueno, quedan 5 enemigos No sé si estos 5 enemigos me subirán Suficiente experiencia No sé si me darán experiencia para subir, ¿eh? A ver, déjame descansar un poco la mano Es que duele, ¿eh? Llega a un punto que... Me sacan 13 niveles 11 niveles Perdón Me pega de 10 Creo que no me da para subir de nivel, ¿eh? Este y el otro Mommy Research Perfecto No, no subo de nivel, tío Lo cual es una putada Porque no entro fresco al boss Dame un tarot Dame un tarot, por favor Anubis 90.000 Ey, Doggy Doggy Tus amigos tienen reliquias por aquí No sé qué Doggy Ven, ven, perrito Ven Tememe No tengo energía, tío Bueno, tengo lo de resucitar, ¿eh? Me muero, gente Me duele mucho La cara del perro abajo Congelado otra vez He derrotado dos bosses seguidos Tío Ah, Dios bendito Recupera el 15% de tu energía cuando matas a un enemigo Muy bueno Cada click tiene un 1% de probabilidad de absorber de 1 a 3 orbes de vida Curate un 5% por daño de click De tu daño de click 1% de probabilidad de golpear al enemigo por el daño igual de tu vida Hostia Pues creo que es muy bueno lo de curarme Pues nada, seguimos Hasta morir, ¿eh? Slime tribal Hombre, aquí ya me cuesta, ¿eh? Me pega de 12 Aquí ya la cosa me cuesta, ¿eh? Mago tribal Aquí palmo Firmen 35.000 de vida 35.000 de vida Me cura muchísimo, ¿eh? Me muero Este me mata Oh, muerto Bueno, resucito Porque no me cura nada la poción O sea, esto no me cura una mierda, ¿eh? Aquí muero ya Ha sido un honor hacer esta run con vosotros, chicos Hemos aguantado una barbaridad Muchísimo, muchísimo Hemos aguantado un montón 26 de 71 Todavía quedan cosas Vale, mira Nuevos A ver Energía base 30% de multiplicador de crítico 15% de valor encontrado Joder 2 de vida máxima Por cada nivel que subas 0,2 de veneno por nivel Wow Faltó uno de esto Qué pena Una inteligencia por cada nivel Bueno, esto es... Vale, hay que hacerlo todavía Mimicos le falta poquito, ¿eh? Los bosses Aumenta ¿Cómo? La atracción de las monedas Con tu click Con tu rator Rator Con el puntero Desbloquea el objeto de activo Estudios Y esto también El atractor de monedas De aquí nada De aquí nada Vida máxima por nivel Daño de veneno por nivel Oro encontrado Y ya estaría, ¿no? Increíble, chaval No haya run Más guapa O sea, ahora vamos a ganar Un montón de vida Tenemos más daño Tenemos más vida Tenemos la habilidad nueva esa Que no sé qué será Y poco más Espero que os haya gustado el episodio Si es así, déjate un like Ha estado increíble Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!